Hola a todas las personas que nos ven en estos momentos por primera vez en mi canal, bienvenidos. Y a las personas que cada momento un video están ahí teniendo para aprender y reírse con mis concurrencias y mis pendejadas. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer una receta para las personas que se cuidan, que les gusta estar en forma, que les gusta verse bien, a los que les gusta comer azúcar y que no pueden volver a comer azúcar o las personas que no consumen grasa o no quieren consumir grasa para poder semplir en forma. Bueno, a mí me falta todavía un poquito. Los ingredientes que van a necesitar para esta receta son los siguientes. Mani tostado, coco fresco rallado, ciruelas deshidratadas, coco en polvo. Vamos a hacer el mani tostado. Ponemos el mani en una sartén en bajo por más o menos unos 25-30 minutos, revolviendo constantemente hasta que quede este color. Y para la preparación simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes en una picadora. Lo vamos a picar todo muy, muy, muy bien hasta que quede una masa homogénea y quede con esta textura. Luego de haber procesado todos los ingredientes, vamos a hacer los brownies del tamaño que ustedes quieran, las formas que a ustedes más les guste. La masa queda muy húmeda, entonces se presta para hacer las figuras que más les llamen la atención. Una receta súper sencilla, no tiene nada de dificultad, está en menos de 5 minutos, sin horno, muy, muy saludable. Si les gustó lo que vieron, no se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. ¡Gracias!